jajaja Que bueno que no tengo que cambiar aquí jajaja No, yo hice otro En el principio No, mis compañeros tenemos Woco 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 contra Diepies También conocido como Pedro Loya anteriormente Si es que lo reconocen de la turnero anterior Por lo que vemos A Pedro le gusta el equipo hecho de puros golpes Tiene a Makoto Y a Jan No, Makoto lo cambio por Gordiu Sí, pero, o sea, en esta ocasión, la vez anterior tenía de hecho a Gordea, o sea, también me acuerdo que la vez anterior tenía otro equipo, que creo que también hizo ya. ¿Ya había salido Yang en la vez anterior? Yang, sí, ya estaba. Lo usó Woko. Lo usó Woko junto con Yubei, es verdad. Entonces, más bien este equipo, de todos modos, sí es en general, sí es medio nuevo, pero creo que sí ha jugado a las dos personajes. Creo que sí lo he visto con las dos personajes. Ambas hechas de lo que, de lo que ecologicamente se conoce como tazos. Tuve que decirlo de verdad, ¿no? No voy a decir que esta cosa se corrompa. Tú y yo sabemos que esto es muy, ¿cómo se llama? Muy esports. Somos profesionales, Enlil. Obviamente. Obviamente somos profesionales. ¿Acaso no se nota? Ok. ¿Qué más que ya no se nota, no les hago un poder? Bueno, era un ronro bien pequeño. Todos los demás jugadores no tienen mucha experiencia, pero se me hace un poquito por raro y es verdad es que... Ah, pues sí. Y ya no se puede. Sí, totalmente. Bueno, sea como sea. Woko está teni... Tiene un combo muy sólido, no lo había notado. Este es el primer cambio obligatorio que ha tenido que ver este... Sí, títerra, ¿verdad? Claro. Uy, qué guay. Dude, dude. Es, es... Deberías que termine con DP no va a comer. En ocasiones tiene... Exactamente. Depende mucho del personaje. Hay personajes cuyo... DP. Cuando hay DP no se puede hacer counter. Entonces ese personaje estaba condenado del momento en el que fue a tocar en el... Antes del Overhead. Este también le sale Marvelous. ¡Escuchan! Enfrente. Cambio. Vio. Vemos un Resonance. Qué bueno. No estoy seguro si sería buena idea mejor haberse esperado a que se activara... Un turn de... De Jank. Porque sí, va a hacer mucho daño, pero... Siento que está muy limitado el daño que pasa en este momento. Pero va la vida, ¿eh? Me comparaba. No lo había pensado en otra forma. De hecho, de que lo dices, ahorita más o menos... Si hubiera un timeout, creo que está casi en style. Uh-oh. Y en su combo. No lo termino bien. Y esto como que... Tiene a un personaje que me da... Empieza a dar la finta de que refiere a su compañero a Web. Sí. Aquí. Se va a ir, se va a ir. Sí, aquí viene Super. Y... Sí, Torxia. Sí. Sí, yo puedo. Efectivo. Totalmente. Espérame. ¡Esao! ¿Dónde ponen aquí ya? No vemos ningún cambio de parte de... De ninguno de los dos, de hecho. Y volvemos al campo de batalla. A ver qué ajustes se hicieron en su juego. A ver qué hábitos nos dieron del otro. Vamos a ver qué mariviano. Porque este juego es adaptarse, ¿eh? Sí, exacto. Pero, de hecho, he notado que hay mucha predicción. En que tenemos una ofensa impresionante, también tienes que considerar que el otro tiene opciones de defensa que hagan que los otros puertos se vayan para abajo. Ayer estuve tratando... estuve practicando un poco con el grupo, por ejemplo. Ay, Dios mío. Sentía que perdieron un montón de vidas muy rápido. Pero luego me di cuenta que estaba cayendo en todos los campos y demás. Y ahorita, por ejemplo, los que se van a estar brigando, son los mejores movimientos para combatir al congobierno. Por eso los confones Wokos no se ven tan largos. En cualquier momento pueden hacer una excepción, exceptuando en esta situación, donde puede irse y no puede contraatacar en lo absoluto. Y eso fue lo que ya hay, ¡cae! El Tramakoto. El Tramakoto. Eso me preocupa un poco. Si yo me equivoco, no sé, pero creo que Pedro no tiene el juego. Entonces, la parte que se está agarrando ha sido mayormente de los torneos, de las retas que se hacen en los torneos. Tener un DP es castigado. Sí, pues está aprendiendo de aquí. Ahorita vas acá contra Chingo. ¿Eso prefieres? ¿Ya jugaron? No, 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 pero ya jugaron, para que se dengan a Corrista. Se está viendo muy de una dirección esta pelea. No, ustedes dos ahí primero, ajá. ¡Fuerza! ¡Hasta todo! ¡Hasta la salud! 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 Pero efectivamente va ganando, por el momento, Makoto. Tratando de confirmar, tratando de confirmar, se vea un counter a un DP. Para arriba, para abajo. Agarre. Confirma. ¿Quién trae a Yank protegiendo a Makoto? Interrumpiendo el control. A ver como ya hemos estado comenzando, cualquier pequeño golpe se hace que puede ser contraatacado. Si no, esto ya tiene tiempo. Siempre que estamos jugando, muy seguido estamos jugando contra el tiempo. Comprando, comprando. Vamos a tratar de mantenerse. ¡No! 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 Perdón en el momento de no comentario, estamos tratando de acercar que los braques funcionen de una mejor manera, un poquito más efectiva. Considerando que Blast Blue en este momento es un rombo, y Smash sí es un sueño de WD1. Ok, Elihu va a jugar en este momento Smash, entonces lamentablemente lo siento, pero me tienen a mí solito. Entra el super en seco y borra por completo la energía que le quedaba a Yankee. Makoto es la última oportunidad que tiene Deepest Drop. Entra, se ve un pequeño costru de parte de Rubi, y viene, daño, daño, daño aquí. Trata de alejarse un poquito, con cuidado. De hecho, esta mono todavía se ve que puede intentar hacer algo. Confirma, Makoto está afuera, entra Line, puede hacer algo Line sola contra Makoto? Probablemente sí, considerando que Makoto tiene muy poca vida. Ok, lo manda para abajo, trata de hacerlo, y lo elimina con un Discussion Finish. Y el ganador es Waco. Linde, Rubi.